¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en ShaggenLine vamos a filmar otro nuevo episodio de nuestro increíble juego Dead Light y estoy un poco revisando lo que no nos sirve porque ya tenemos prácticamente listo todo esto ahora ya puedo crear una de estas armas y puede ser con una llave o con un martillo vamos a ver cuál es la mejor posibilidad un martillo entonces tendríamos tendríamos un martillo modificado que sería este bueno pero por ahora lo voy a dejar así así que veamos tengo que ir preparado porque lo malo es que no tengo tantas piezas para arreglar mis armas ya tengo los explosivos ahora cambiar de arma y ver bueno yo estoy más o menos acostumbrado a este tema de los zombies igual nunca me dejo de impresionar porque cuando me atacan o cosas por el estilo me pongo un tanto nervioso pero ya uno se va acostumbrando también a esto ¿no? entonces este va a ser nuestro primer encuentro entonces agarramos el ascensor y vamos a la planta número 10 entonces veremos qué tal está esto de zombies no sé qué cantidad habrá pero supongo que hay una gran cantidad si él no puede ir es por algo vamos a hacer la cuarta voy a... ah... ah ok entonces va a salir por arriba es lo más probable chicos eh... yo... ah... ven de nuevo tenemos un ataque ¿qué pasa? ¿estás bien? sí, sí, por ahora me estoy transformando y eso es... malo es malo, malo, malo esa es la planta número 9 y la planta... ah no, esa es la planta número 10 agárrate por favor, no te caigas ok, la planta número 10 está... un poco más arriba pero no vamos a poder llegar, o sea que... da igual vamos a sentir que ir caminando vamos a sentir que ir caminando ir caminando... bueno, eh... hay una cosa que es súper importante que te la deberían de vender es el tema de poder arreglar las armas con las piezas para poder arreglar las armas, en serio porque son súper básicas y sin ellas, claro, puedes tener muchas armas buenas, bacanes, excelentes, pero... yo no entiendo porque me sale 55, voy a agarrar esa pistola porque la puedo vender y botar de aquí... algo que me parezca no tan bueno... por ejemplo esa llave... eso lo tomo porque claro, lo voy a vender ok Michael, estoy en la décima planta perfecto, busca los apartamentos 105, 106, 134 y 137 ya, no sé, no me voy a acordar ok entonces, está lleno Y era de esperarse, no digo que no O sea, realmente era de esperarse Así que voy a intentar matar a todo esto Si puedo pegarle un headshot Mejor Ok, headshot, headshot Ok, ¿no muere todavía? No, me está Joder, tira Ok, entonces Necesito llegar primero al primer edificio Un componente importante Y acá, bueno, esperemos que no hayan tantos zombies Esta arma está bien sutil, me gustó Tengo el inventario lleno Así que eso no voy a... Wow, un cuchillo Bueno, he terminado con el primer apartamento Entonces voy a cambiar y botar una de estas Este es un martillo Esto voy a botar, por ejemplo Y voy a agarrar este cuchillo Este cuchillo me va a venir muy útil Un escupidor Que no me preocupa tanto Ok, me siguen poniendo municiones Y yo la verdad que no las estoy ocupando Y hemos llegado a la cocina Plantar la siguiente bomba El segundo apartamento está listo Vaya, esto se te da mejor a ti que a mí Ahora tienes que... ¡Mierda! ¿Qué ocurre? Michael Parece que tengo compañía ¡Atrás, mamones! Michael, sal de ahí ¡Ponte a salvo! ¡No! ¡Puedo contenerlos! Nico, tienes que terminar el trabajo Lo hay en una parte hasta que acabes Entonces tengo que volverme al punto de control Y tengo uno atrás mío Así que lo voy a intentar matar Bueno, se fue Seguir subiendo Ok Me asustó el hijo de perra Pero bueno Va a flotar Wow Eso va a ser unos hijos de perra Los voy a hacer explotar a este tipo Genial Si pudiera encontrar piezas para reparar No sé si acá hay uno En serio Y me pareciera que no Me parece que acá no hay nada Así que me voy a ir Aquí no hay nada Tengo que seguir subiendo No sé por qué No sé por qué me pareció O pensé que aquí había algo Pero no hay nada Ok, entonces ¿Cómo subo? Eh... Estoy... Estoy... Ah, ok Ya lo vi Está lleno Repleto Asquerosamente lleno Eh... Wow Headshot Entonces chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse acá Rea TgpLikes Comenten bajo él Oh ¿Puedo hacer el equipo? Haganle click Jejeje Para llegar a TGN ¿Qué mierda es eso? Coño Bueno Eh... Como decía Sugivense acá Recagan TgpLikes En el video Comenten bajo él Eh... Bajo mi aden En el link Que dice uno del equipo Le hacen click Los va a dar directamente TgN Y desde ahí Pueden optar Unirse a TgN Eh... Y eso chicos Si los aceptaran Ya saben No Acepten inmediatamente El contrato Léanlo Wow Asegúrense De que realmente Lo que están filmando Es lo que ustedes quieren Entonces Voy a tener que un poquito Voy a tener que bajar Voy a tener que bajar Voy a tener que bajar Estoy teniendo graves problemas Con la cantidad de zombies que hay Entonces Voy a un poquito limpiar esto Porque Está lleno El ser está repleto Pues necesito Limpiar antes de Poder subir Ya Voy a tomarme una medicina igual Y esto va a ser O sea Voy a avanzar Voy a bajar un tanto más No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo 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 corredores Por todos lados Voy a bajar Voy a bajar Y vamos a Matarlo Entonces Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo por qué el niño no O el joven No quería venir por acá Ese gritador realmente Realmente Me Me cago todo El niño gritó Y Llamó a todos A todos Absolutamente a todos Entonces Esto me va a ayudar Voy a Tener la posibilidad De No morir Y tengo un escupidor Por acá What the fuck Así que nada chicos Eso va a ser por el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y ya los veo en un próximo episodio de Dead Light Cuídense Sincronización 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 Sincronización